Dios es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Dios es la fortaleza de mi vida, de quien te merezco. De quien temeré, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer, que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer, que vería la bondad del Señor. Dios es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, tu salvación, mi salvación. Dios es la fortaleza de mi vida, de quien temeré, de quien temeré. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer, que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer, que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer, que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer, que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, subiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer, que vería la bondad del Señor. No hubiera desmayado, no hubiera desmayado, que no había de creer que venían a volar el Señor. No hubiera desmayado, no hubiera desmayado, que no hubiera desmayado. No hubiera desmayado, no hubiera desmayado, que no había de creer que venían a volar el Señor. No hubiera desmayado, no hubiera desmayado. No hubiera desmayado, que no había de creer que venían a volar el Señor. No hubiera desmayado, que no hubiera desmayado. No hubiera desmayado. No hubiera desmayado, que 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 no hubiera desmayado. 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 Y eres digno, tú eres digno de adoración Señor Y una ofrenda de amor seré para ti Para ti Amamos músicos, amamos cantores los que se ven O para ti, o para ti, o para ti Señor O para ti O para ti Señor O para ti, o para ti Señor O tú eres digno, tú eres digno de adoración Nuestro te adoró El Dios de Judas Él se veía por un trozo Porque Tú eres mi Dios Porque Tú eres nuestro teador Hoy en vivo, Señor Para Ti Tú estás aquí, Señor